Héctor tiene... Mira el arma de Héctor. El arma de Héctor es paraguaya, bro. En el stream de Jack se ve que no tiene arma, hermano. ¿Es paraguaya o uruguaya? ¿Cuál de los dos es? ¡Señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, crack! Gente, lo de Paraguay es una broma, ¿eh? Como todo el mundo lo dice, yo lo dije, aproveché la oportunidad, crack. Pero es una broma, es una broma. Igual no tiene nada de malo, creo yo. Si fuera algo de mal gusto, no lo fuera dicho, crack. Ya saben.